Buenos días y bienvenidos a la Comisión Número 17, Comisión de Inicia de Desarrollo Rural Número 17. Siendo las 11.34 minutos, damos por inaugurada esta comisión. Le pedimos al secretario que nos ayude con la toma de asistencia. Buenos días, con mucho gusto. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, Presidenta, que se encuentran cinco de cinco ediles. Tenemos coro, por lo tanto, válidos los acuerdos que se emitan en esta comisión. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Que es lectura del orden del día. Con su permiso, punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Fede Erratas en el número de comisión del día once de julio del dos mil veintitrés. Por error, menciona en la grabación que es comisión número quince. Siendo correcto, comisión número dieciséis. Punto número cuatro. Mediante el oficio ocho punto uno punto uno cero dieciséis diagonal dos mil veinticuatro. Suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural. Donde solicita la revisión y en su caso autorizar las reglas de operación y convocatoria del programa incentivos a pequeños y medianos productores. Adquisición de semillas de maíz o bombas aspersoras agrícolas eléctricas. Punto número cinco. Mediante el oficio ocho punto uno punto uno cero diecisiete diagonal dos mil veinticuatro. Suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural. Solicita y en su caso autorizar las reglas de operación del programa incentivos económicos para adquisición de ganado bovino y porcino dos mil veinticuatro. Punto número seis. Mediante el oficio ocho punto uno punto uno cero dieciocho dos mil veinticuatro. Suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural. Solicita la revisión y en su caso autorizar las reglas de operación y convocatoria del programa reempedrados dos mil veinticuatro. Punto número siete. Oficio número ocho punto uno punto uno cero diecinueve diagonal dos mil veinticuatro. Suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural. Donde solicita se autorice el proyecto reempedrados dos mil veinticuatro. Caminos, cantidades de metros y costos por cada obra. Siendo el costo por metro cuadrado de ochenta pesos. Moneda nacional. Los cuales se describen a continuación. Camino al capulín. Continuación, delegación de capilla de Milpillas, quinientos metros cuadrados, beneficiados mil trescientos cincuenta. Costo total cuarenta mil pesos. Camino. Santa María, ojo de agua de latillas, metros cuadrados quinientos, beneficiados novecientos. Costo total cuarenta mil pesos. Camino San Antonio, San José de Gracia, delegación de San José de Gracia, metros cuadrados quinientos, beneficiados mil cincuenta. Costo total cuarenta mil. Camino, la Martínica, delegación de capilla de Milpillas, metros cuadrados quinientos, beneficiados mil trescientos aproximadamente. Costo total cuarenta mil. Camino el cinco, delegación de capilla de Guadalupe, metros cuadrados quinientos, beneficiados mil novecientos sesenta. Costo total cuarenta mil. Totales de metros cuadrados dos mil quinientos, beneficiados aproximadamente seis mil quinientos sesenta. Costo total doscientos mil pesos. Punto número ocho, puntos varios. Punto número nueve, clausura. ¿Es cuánto? Les pido si están de acuerdo, expresar levantando su mano en la orden del día. Se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto. Punto número tres, Fede Erratas. En el número de la comisión del día once de julio del dos mil veintitrés, por error, se menciona que en la grabación, que es la comisión número dieciséis, siendo lo correcto, comisión número dieciséis. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o duda respecto al punto? Si están de acuerdo en lo que acabamos de mencionar, en lo que acaba de leer el secretario, les pido levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. También me gustaría darle la bienvenida a la ingeniera Carolina Cervantes, jefa de desarrollo rural. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro. Mediante el oficio ocho punto uno punto uno cero dieciséis dos mil veinticuatro, suscrito por la ingeniera Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, donde solicita la revisión y en su caso autorizar las reglas de operación y convocatoria del programa, incentivos a pequeños y medianos productores, adquisición de semillas de maíz o bombas aspersoras agrícolas eléctricas, es cuanto. En este punto nos solicitan, se aprueben las reglas de operación para el ejercicio veinte veinticuatro, para llevar a cabo el programa de los incentivos económicos para la adquisición de semillas, y en este caso, este programa se incluye el apoyo para bombas aspersoras de riego. No sé si tengan alguna duda, comentario al respecto de este punto. Si no hay dudas, les pido levantar su mano a los que estén de acuerdo con aprobar el punto antes mencionado. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco. Mediante el oficio ocho punto uno punto uno cero diecisiete dos mil veinticuatro, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, solicita revisar y en su caso autorizar las reglas de operación del programa, incentivos económicos para adquisición de ganado bovino y porcino dos mil veinticuatro. En este punto se nos solicita, se aprueben las reglas de operación para los apoyos en las subastas del ejercicio veinte veinticuatro. Estos apoyos consisten en apoyar a los lotes, tanto de bovino y porcino. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario en estas reglas de operación. Si no tienen dudas, les pido, quien esté a favor de aprobar lo antes mencionado, a favor de levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número seis, mediante el oficio ocho punto uno punto uno cero dieciocho dos mil veinticuatro, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, solicita la revisión y en su caso autorizar las reglas de operación y convocatoria del programa reemplazo, reempedrados dos mil veinticuatro. En este punto se nos solicita nuevamente la aprobación de las reglas de operación para el programa de reempedrados en el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Si no hay dudas, les pido levantar su mano, quien esté de acuerdo en aprobar lo antes mencionado. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número siete, oficio número ocho punto uno punto uno cero diecinueve dos mil veinticuatro, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, donde se solicita, se autorice el proyecto de reempedrado dos mil veinticuatro, caminos, cantidades de metros y costos por cada obra, siendo el costo por metro cuadrado de ochenta pesos, moneda nacional, los cuales se describen en la continuación que se presenta, en la tabla que se presenta. Bueno, en este punto es este, autorizar el apoyo para este, los caminos, el Chapulín en Capilla de Milpillas, Santa María en Ojo Agua de Latillas, San Antonio en San José de Gracia, la Martinica en Capilla de Milpillas y el cinco en Capilla de Guadalupe. Todos estos serían por medio kilómetro o quinientos metros, este, y el apoyo sería mano de obra en los ciudadanos de esta comunidad, son los que podrían el material, este, y no sé si alguien tenga alguna duda al respecto o comentario, pues si no hay dudas ni comentarios, lo sometemos a votación y quien esté de acuerdo en lo antes mencionado, les pedimos por favor levantar su mano. Bueno, se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto. Punto número ocho, puntos varios. No sé si alguien tenga algún comentario o punto varios. Pasamos al siguiente punto. Punto número nueve, clausura, es cuanto. Pues agradecerles a todos su asistencia y también agradecer la presencia de la ingeniero Carolina y siendo las once con cuarenta y seis minutos, damos por clausurada la sesión número diecisiete de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Buenas tardes. Buenas tardes.